Presigan sus sueños, es verdad que esto para aquellos que tengan vocación tecnológica ahí está esta beca pero donde quiera que vayas, da lo mejor de ti, piensa en grande, creete verdaderamente que eres un diamante, que vales mucho y que merece la pena que tú tengas la oportunidad de un mejor futuro muchas gracias, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a todos